Ya ha sido difícil ponerse de acuerdo, lograr las autorizaciones, capacitar más o menos a la gente, guiarla para que vaya teniendo todos los permisos dramatológicos y todo eso, así que, pero va bien. Y generalmente siempre hay mucha gente, es muy concurrida, ya está visitada por gente de distintas localidades incluso. Sí, de hecho estamos muy contentos por eso, por la respuesta de la gente local, más que nada, que son los consumidores a los que apuntamos, ¿no? Porque creemos que localmente empecemos a alimentarnos mejor, ¿sí? Como generar eso en cada familia está buenísimo porque nos permite a nosotros dar a conocer lo que hacemos y que ellos lo tomen y que mejoren su calidad de vida. Creemos que somos como células, ¿no? Y si cada célula va mejorando en su alimentación, en su forma de vivir, en su manera de vivir, más que nada con la alimentación, así vamos a crecer todos para bien. ¿Con qué se encuentra la gente acá? ¿Qué puede comprar? Hay algunos faltantes, somos más todavía, pero vamos a tener, siempre hay verdura, fruta, jugos, jabones, harinas. ¿Producción orgánica? Toda producción orgánica, toda está con sus permisos correctos, todo es prolijo, eso es un gran logro de que la persona que viene va a conseguir algo bueno. ¿Qué más cosas? Plantas, mieles, no me quiero olvidar de nada, cosméticos, lácteos, tinturas. ¿Siempre son los mismos? ¿Se van renovando cada viernes? No, somos ya un grupo, tenemos unos 15, 16 puestos, a veces fijos, del Valle de Calamuchita, no somos todos de Villa General Belgrano, vienen de Santa Rosa, de Amboy, de Yacanto, de Altagracia, de Los Reartes, espero no olvidarme de ninguno, todo este valle, y aquellos que ingresan pasan por algunas inscripciones y algunos reglamentos que hay que cumplir, ¿no? Requisitos, digamos, porque bueno, así vamos mejorando cada vez más entre nosotros la calidad del producto. ¿Hay una tendencia de la gente en general de empezar a consumir más sano? Y sí, vos sabés que sí, porque yo por ejemplo comencé con todo esto hace muchos años, por problemas de salud justamente, siempre me gustó hacer mis propias conservas, y en mi casa se hacía, entonces yo estaba acostumbrada, pero por problemas intestinales, digamos, tuve que abogarme a la macrobiótica y a todo lo orgánico, no tolero un conservante, así que más vale que hago todo como para mí, pero lo comparto, y si quieren aprovechar de que uno les dé recetas o formas de hacer los alimentos, o dónde conseguirlos, si no los tenemos nosotros, eso también se difunde mucho acá en la feria, y en la de Santa Rosa también. ¿Todos los viernes en qué horario? Estamos todos los viernes de 11 de la mañana a 1 y media, y les esperamos, no solamente como consumidores, sino también si quieren informarse, aprender, contactar, digamos, vincularse, acercarse al tema de alguna manera, en la que sea, también nosotros estamos ofreciendo charlas de interés general, como para que la gente sepa, conozca, aprenda, ¿no? Estamos dando charlas viernes de por medio, ¿sí? Cada 15 días, ustedes vienen a las 12 del mediodía y se encuentran con una charla. Hoy, por ejemplo, va a estar Pamela hablando y presentando y dando a degustar productos sin TAC, sin gluten. Entonces, eso está bueno, no somos solamente como un grupo de ventas, sino que también estamos informando, colaborando, generando redes para que la gente se ponga en contacto. Y lo de la alimentación y el cambio de estilo de alimentación es un proceso que lleva tiempo, no es que de un día para el otro uno dice, bueno, voy a comer más saludable. No, hay que cambiar el gusto, el sabor, los usos y costumbres. Y aprender. Y aprender mucho y desaprender al mismo tiempo. Entonces, les invitamos a que todos vengan, nos conozcan, participen, vengan a tomar mate, a charlar, a consumir. Un espacio abierto. Un espacio abierto, sí.